Si 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 Salí de esta mazmorra que me afrieta al mismo tiempo que me ahoga Yo sé que despierto miles de estados de forma estando en un encoma Al menos sé que mi fe sé que nunca me abandona Queremos seguir a mi puta bola sin nadie que me coma la joya Con estado sin él, con conjuros sin él Te aseguro que yo ya perdí la fe de tantas veces que lo intenté Yo prometo miles de sentimientos yo con esto pretendo No por lo que tengo sino por lo que quiero Es mi puta juego, con esto es un maestro Ahora viene mi tiempo, es mi momento Son momentos, miles de sentimientos yo con esto Pretendo no por lo que tengo sino por lo que quiero Es mi puta juego, con esto es un maestro Ahora viene mi tiempo, es mi momento Gracias por ver el video